I greet your holiness and express our joy. Benedicto XVI se reunió con varios representantes de la Iglesia Ortodoxa Oriental en la última jornada de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En ella trataron sobre el diálogo para llegar a la unidad. Durante el encuentro el Papa recordó la comunión y comunicación que había entre los cristianos de los primeros cinco siglos que puede ser modelo para la Comisión Mixta Internacional que trabaja desde hace diez años para conseguir la comunión entre las dos iglesias. Benedicto XVI también recordó la difícil situación a la que muchos cristianos ortodoxos se enfrentan en su país de origen. Además, el Papa hizo un llamamiento a la paz en todas las regiones donde sufren persecución y aseguró que los cristianos deben trabajar unidos y ayudarse mutuamente para lograr la paz. En su discurso, Benedicto XVI también honró la memoria de algunos dirigentes de la Iglesia Ortodoxa Oriental fallecidos este año, como el anterior Papa de Alejandría, Senouda III. Durante su encuentro, Benedicto XVI también recibió como regalo este icono cristiano ortodoxo de la Virgen María.